...llegar a esto. Es un tema... ...porque desde ayer que estamos acá por los hermanos... ...de la Comunidad Coya, de acá de... ...de Quebrada del Toro... ...tiene una medida ya, este... ...pedido de desalojo... ...en la cual a ellos, este... ...lo corrieron del lugar... ...tuvieron que escaparse para los cerros... ...y llegar acá a Salta... ...para poder pedir, ¿no es cierto? ...realmente justicia... ...¿cómo puede ser que en este tiempo... ...que la gente todavía... ...tiene que estar marginado? ¿Por qué no corrieron del lugar? Porque según el señor Bernardo Solá... ...que dice ser el apoderado de la firma Foster... ...sociedad anónima... ...que ellos son los verdaderos dueños de la tierra... ...por lo cual, lo pidieron a ellos... ...que se vayan del lugar... ...incluso lo corrieron, fueron con la... ...primero lo amenazaron con gendarmería... ...después con la policía... ...y ellos a las 10 de la noche tuvieron que salir corriendo... ...en medio de la oscuridad... ...para que no le hagan nada... ...dejaron sus corderos... ...dejaron sus chicos... ...hoy están acá... ...algunos vinieron con sus hijos... ...que anoche tuvieron los chicos enfermos... ...con la gripe... ...porque... ...lógicamente... ...venir de ese lugar... ...de frío... ...venía acá un cambio climático... ...lógicamente que lo daña a los niños... ...y yo soy secretaria... ...de la comunidad de Pacha e Inti... ...vengo de la quebrada del toro... ...¿cuál es el motivo? ¿por qué los desalojaron? ¿qué les dijeron? ...y bueno, no... ...o sea, este... ...apareció este... ...señor Bernardo Solá... ...interregulador... ...y... ...y nos dijo que nos teníamos que ir... ...que... ...que eres apoderado de la firma Fokter... ...y bueno... ...y nosotros queremos justicia... ...porque nosotros no... ...no tenemos dónde ir... ...y nosotros hemos vivido de por vida... ...somos descendientes de... ...de los Incas... ...y... ...y tenemos ahí para... ...las pruebas... ...¿cuántas personas son las que están en esta situación? ...y bueno... ...bueno... ...ahora por lo menos son cinco familias... ...pero después, este... ...bueno, nosotros queremos... ...este... ...defender... ...a nuestros hermanos aborígenes... ...¿por qué? ...porque si van por uno después... ...van a ir por nosotros también...